Próximo novato del año, Jeremy Mercedes y su histórico arranque con los Walshaw. Chicago Walshaw han tenido una gran sorpresa en su plantel. Jeremy Mercedes vivió apenas su tercer partido en su carrera, el segundo en esta campaña. Su nivel de bateo como de lectura de los lanzamientos lo han colocado como uno de los jugadores a seguir en el joven comienzo de la temporada. Después de conseguir cinco imparables en su primer partido ante los Ángel de los Ángeles el viernes, en la jornada del sábado consiguió Hick en su primer tres turnos. De esta forma consiguió un récord histórico al ser el primer bateador en ocho turnos consecutivos con Hick para empezar la temporada. La marca era de siete por el bateador Chris Stine en 1997, esto desde el arranque de la expansión. De acuerdo con informaciones, Jeremy Mercedes estuvo cerca de meterse en la historia de los Walshaw, quedando a dos hits de récord de batazo consecutivo de Frank Thomas en 1997, Rick Ratlick en 1938 y Harick Muglick en 1926. Comparten la marca de la franquicia con diez indiscutibles seguidos. El final de su increíble racha llegó en la octava entrada con un elevado a Mark Trout ante Tony Waxson. Pese a esto, el novato de 28 años de República Dominicana tiene en dos partidos ocho hits en nueve turnos para promedio de 889. Su primer imparable de este sábado ante los Ángeles resultó en cuadrangular, el primero en su carrera. Además de sumar seis imparables, los Walshaw estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero recibieron tres carreras en la octava entrada. Con ello, los Ángeles lograron dar vuelta a la cosa venciendo los cinco carreras por tres. Si algo ha impresionado de Jermín Mercedes es su lectura de los lanzamientos. Cinco de los ocho imparables que ha conseguido en la temporada han llegado con dos Aos en su cuenta. Analistas indican que esto se debe a que el dominicano sabe descifrar a los receptores en este tipo de cuentas. El receptor suele renunciar a cualquier tipo de zancada en su enfoque. Por supuesto que teníamos información sobre él y lo vimos un poco en primavera, pero lo que realmente me llamó la atención anoche fue su enfoque de dos Aos. Por lo que vi anoche realmente estaba presionando, afirmó Joe Maddon, manager de los Ángeles, sobre la lectura del jugador rival. Él tiene una alegría por el juego y esto también se manifestó. Entonces lo que vimos anoche no fue un momento anómalo. Creo que ahí es y hay que prestarle mucha atención. Aquí te dejo los videos de los Hicks de Jermín Mercedes. Lecce de Jermín a left field, down the line, that is fair. Mercedes turns on it, down the left field line, did he, yes he, come on. Okay, so you ask what you do for that. Mercedes up the middle, he is seven for seven. ...to go and he unloads to left center field. This is number eight. ...to open the season, in the air center field, the streak will end here, Mike. ...season, it is his first out made since August 2nd of...